Oh, mira la cuenta de una, cuenta de la tele En 3, 2, 1, tiempo Sería increíble, sería increíble En Chile no mister, pero contra el master, tú quedas, mi indirigible Loco, mi bala, va directa pa' tu dirigible Así que vas a hacer lo mismo, solo es una caída libre Esto no está de libre, esto no es incomprendible Si aquí me ponen contra, no me prohíben si drible Porque yo aquí soy Jordan y tengo un buen calibre Y cuando Jordan está en el campo, Kobe se vuelve invisible Entonces, ¿qué pasa tú, el mejor de Perú? Sabes que yo soy venezolano y a ti te digo, ya, 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 hu Cuando estamos en el arco, perra, ya hacemos ti Si da la réplica, la idiota no sale, dice JD, sal tú Dice JD, sal tú Solamente porque somos unidos Porque estamos en el arco colectivo Salgo en el pie, siete sábados seguidos Tramándome cuando quiere y así gana el partido Pero qué chucha te quejas Si ti conmigo tú has ido Para cómo parto ese pozo 70-20, baboso Que a pesar de que vas a intentar ganarme Yo me llevo ese pozo Si lo parto campeón generoso Si lo parto es que es tranquilloso Eso es la diferencia ¿Quiénes rapean y quiénes solo se? Ay, por favor No te hagas un abrandado Todos sabemos que tú ganas Porque le hagas dejar al jurado Porque yo es que a estar a tu lado Y porque eso está constipado Obviamente ganas todos los fines de semana Eso está en tu contrato anotado Hijo de puta Solamente te gano y no es que a ti ni mojo Yo es que te gano Cuando yo quite todo y mil al máximo Tú no puedes porque en esta noche En el tas de topaste al máximo Cada sábado vos Tu sueldo mínimo ¡Quien pa! Fantástico, ahora vos tenés una réplica En tres, dos, uno Réplica, cuatro por cuatro ¿Qué pasa que te quiero a todo el mundo con las manos para arriba? ¿Dónde están sus manos para arriba? Quiero ver a todos Marcos de rap Con las manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Y te vas a dar un salto Y yo el segundo Y yo el segundo Yo sí no puedo que yo no esté rap Pero entonces no sé si es que yo lo derribo Lo que gano es porque yo olvide que todo eres primo Yo me siento tan giro Y tú eres mi enemigo Si no te corto con la respiración de agua Y de fuego entonces la combino Te siento como tal Como un personaje común Cuando te sientes como tú No lo entiendo Te sientes como un personaje metido en un ataúd Te sientes como otros Te sientes como un animal Como un hombre, como un personaje artificial Cuando te sientes como tú Entonces recuerda que en la oscuridad Pocos se meten Hico de puta que tú eres soquete Y esto es lo que se desafía A los niños como tú Como Ricky Rico siempre elogían Siempre elogían ¿Qué significa elogía? Por favor ayúdame una raya Una nueva palabra te inventarías Eso es lo que diría Hace gestos, oye porquería Les voy a hablar cuando termine el beat Ojo, yo ya les avisaría Acabe que tu nivel es algo Que yo creo es deficiente Tú cuando clavas Dices que le haces obligación a colgar Te sonríe y muestra los dientes No me importa si lo que tú haces No es inteligente Recuerda Si inventas palabras nuevas Las cristales no son suficientes No son suficientes Pero recuerda que lo puedes dar Comprende a toda la gente No es que paramos a mis dientes Tú colgate de una manera diferente Ya te gané Ahora habla con los presentes 3, 2, 1, tiempo Él dijo gente, gente, gente Tiempo Tiempo Dice cuatro, ¿no, mano? Son tres, son tres Dice pasión de la réplica Morado En 3, 2, 1 Pasa, señor